No es querer, es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar, es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar, es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezco cada día más, porque somos algo más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder, por ti, no me crees de irme, acaso no sabes que tú eres para mí, pero no es el día en mi vivir, la sangre en tus venas, todo y todo por ti, contigo el mundo no tiene final, el tiempo no va a separar. No es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar, es darte un beso cada noche, y que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!